Mi nombre es Miguel Tebusco, bienvenidos a mi canal Miguel Tebusco y al canal San Valero. Hoy estoy aquí en un momento muy especial para mí, un momento muy grato para mí, para mi persona. Estoy aquí con el Cobia 32 pies en el taller de Michael, directamente desde New Jersey, el bote de Cave Cigar. Mi hermano Pedro Cave Cigar, nos conocimos hace como tres años. Me llamó un día de New Jersey, me dice, Miguel, quiero hacer una actividad contigo. Vino para acá con Claribel, su esposa. Y desde ese entonces somos muy hermanos San Valero. Compartimos el mismo cariño uno hacia el otro. Y para mí es un honor que él se haya comprado este Cobia. Yo lo ayudé con el financiamiento. Todo le salió a la perfección. Y aquí estoy haciéndole este video para compartirlo con ustedes, pero para que quede en su recuerdo. Esto es un bote nuevo, no tiene ni una hora de uso. Y Cave quiso cambiarle todo el estilo de los asientos, quiso ponerle el C-Deck. Y eso sí es cogerle cariño a algo tuyo personal. Tú sabes lo que es un bote sin haberlo usado, cambiarle todo el sistema de leather. Él se lo merece, para eso trabaja. Y aquí está, que se lo voy a presentar hoy, el Cobia 32 de Cave Cigar, el San Valero de New Jersey. Cave, hermanito, disfruta este video. Disfruten conmigo este video que le estamos haciendo a Cave. Déjenle un comentario de felicidades para que se lo disfrute por el resto de su vida. Llámame que te busco. Y sí, aquí está, el bote 32 pies de Cave Cigar. Miren eso. Tremendo C-Deck. Todavía está en proceso de terminaciones. Uf. Wow. Tremendo. Muy hermoso. Aquí lo tienen. Wow. El Michael, como siempre, es de la bota. Hermoso. Tremendo. Guilla era total. Vamos a abrirla aquí. Wow. Tremendo. Mira, le voy a ser muy honesto. Yo soy fanático del Cobia. A mí me gusta el bote Cobia. Me gusta el estilo Cobia. Y una de las maneras que a mí me gana el Cobia es el espacio que tú tienes. En la parte de la parte del frente y en la parte de atrás, en los laterales, en realidad tú no tienes nada en obstrucción cuando tú caminas de lado a lado. Es bien espacioso todo el bote, en la parte de atrás, cuando tú cierras esa parte, miren, todo lo que tú tienes aquí. No hay un espacio que te coja aquí pies y medio hacia adelante. Está todo muy bien detallado. Y eso es una de las cosas que más a mí me gusta del Cobia. En la parte de al frente, tú puedes poner una Yeti de cualquier tamaño en la parte de al frente. Hay botes que esto aquí, esta parte y esta parte, la hacen tan estrecha que no cabe ni una neverita en el medio. Aquí tú estás súper cómodo a la hora de tú sentarte y hablar con gente que está en el frente tuyo. Porque esta parte aquí en otros botes son bien estrechas que ni una neverita cabe aquí en el medio. Miren todo el espacio que tiene esto aquí. Y aquí viene el Big Boss. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Michael? Estamos caminando los Sun Shades ahora. Ya se hizo la demás tapicería. Hasta los toques finales. Unas palabritas aquí al público. ¿Los tienen locos? ¿Los tienen locos? No, tranquilo. Ya mismo... ¿Qué te pide un número? Que me están rifando. ¿Qué te pide un número? Que ahora dicen Karolgin. ¿Y por qué? ¿Y por qué dicen Karolgin? Hijo, 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 hijo. Señores, pero gracias a todos ustedes por estar con los teléfonos siempre atentos, con el Michael. Aquí dando buena calidad de trabajo, que eso es lo importante. Y una de las cosas que me atrajo mucho es esto. Porque aquí yo tengo que poner una toalla para que no me gualle mi yelco. Y este detalle aquí se ve tremendo. Una de mis partes favoritas. Para que ustedes vean que los poquitos detalles a veces es lo más que a mí me impresiona. Mira, esta partecita pequeña aquí es una de las mejores cosas que me ha gustado en todo el bote, en este trabajo. Y aquí vengo, las butacas, súper espectaculares, con unos diseños de Costa Marina Post Street. El Cave no ha visto nada de este bote. Ah, Michael. No ha visto nada. No ha visto nada. Señores, no ha visto nada. Tú sabes lo que es tú decirle a alguien. Mire, mi hermano, haga lo que usted quiera, los colores que tú quieras, haz lo que te dé la gana. Hermano, hay que tener confianza, que por decirlo así, viene a través de mí para que Cave tenga la confianza con Michael. Eso, señores, se las agradece a todos ustedes. Es duro. Es duro, es fácil. Es invertir un dinerito sin saber nada de qué tú vas a hacer. Señores, gracias. San Valero. Cave tiene que llevarse este lunes el bote hacia Miami. Yo lo voy a acompañar a hacer ese delivery porque tenemos que llevarnos de New Jersey llegó aquí. De aquí va hacia el Hall Over. Y del Hall Over entonces lo llevamos hacia el apartamento de Cave, que está en el canal, para después de ahí llevarse la guagua al trailer a mi marina. Tremendo traqueteo. Y todo eso hay que hacerlo el lunes, que ya el día está seteado. Así que Cave, manito, hice este videíto para que tuvieras el recuerdo antes. Ahora, después de este video, vamos a ver la reacción de Cave cuando vea su bote nuevecito, que ni lo ha usado todavía. Cuando venga a recogerlo. Así que mi nombre es Miguel Tebusco. Gracias por siempre seguir mi canal San Valero. Y Miguel Tebusco, junto al Michael, junto a Sonescon, junto a todos nosotros, siempre que estamos haciendo las cosas bien y bonitas para el entretenimiento de todos ustedes. Este sábado 29 de abril, señores, estamos en el tercer Tour San Valero, saliendo desde Fort Lauderdale hacia el Hall Over San Bar. No se lo pueden perder. Tenemos tremendo día festivo allí en el comienzo del verano San Valero. Sábado 29 de abril en Hall Over San Bar en Miami. Llame a quien te busco.